El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! ¡Gestacional no es! ¡Gestacional no es! ¡Bienvenidos a Paso a Paso! ¡Qué bueno, me alegra que empecemos con esa sonrisa! Ojalá sea la misma de ustedes para conectarnos hoy en Paso a Paso. Digo que gestacional no es porque no es. Para muchas mujeres en embarazo, bueno, algunos dicen que un clavo saca otro clavo. Para algunas mujeres en embarazo una barriga saca otra barriga. Y hoy vamos a hablar precisamente de la obesidad. Un tema de mucho peso en el embarazo que puede volverse un dolor no solo de barriga, de cabeza, de todo el cuerpo para muchas mujeres. ¿Por qué se causa? ¿Qué consecuencias puede tener? Hoy hablamos de eso, obesidad gestacional. Sí, así es. Buenas tardes para todos. Gracias de nuevo por acompañarnos. Es un tema complejo, no solo por lo que el ser obesos en esta sociedad significa emocional, psicológicamente, sino por todos los trastornos de salud a los que se asocia el exceso de peso, llamado ya en estos casos obesidad. Sobre todo las mujeres cuando inconscientemente nos dedicamos a reproducirnos porque así lo decidimos o porque llegó inesperadamente y empezamos esa gestación con unos kilitos de más. Ese estado de embarazo nos tranquiliza un tiempo porque, entre comillas, encontramos una disculpa. Y tendemos a descuidarnos de más porque si estamos en embarazo es normal que estemos gordas, pasadas de peso, obesas. Y ese descuido, más allá de lo físico, de lo emocional y de lo psicológico, causa o tiene unas consecuencias físicas y fisiológicas que pueden afectar no solo a la madre, sino por supuesto también el feto y el desarrollo de la gestación. ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Cómo no caer en ello? Es más, ¿se puede o se podría evitar? ¿Hay algo que hacer? Las mujeres que desarrollan una obesidad gestacional, a veces incontrolable, que ya vamos a hablar aquí muy bien de sus causas, luego de dar a luz, ¿pueden recuperar ese peso adecuado, saludable, normal? ¿Esa figura con la que siempre soñaron o quienes desarrollan ese sobrepeso, que decir de más ya es una redundancia, ¿lo pueden reducir fácilmente? ¿Por qué cuesta a veces tanto? En fin, tantas dudas que tienen que ver con este tema. Lo dice Moni, pues muchas veces se reproduce más que la especie, se reproducen bananitos gorditos en todo el cuerpo y a muchas mujeres literalmente les pesa subirse a la báscula. Pues para que no les pese, para que encuentren esa razón que puede haber más allá, que puede sentir no simplemente el embarazo, puede haber muchas cosas detrás de eso. Comuníquense con nosotros, cuéntenos sus experiencias, todas sus inquietudes, porque hoy hablamos de eso. Obesidad gestacional 268-6033. Si hay algo que yo admiro en este tema, más allá de los famosos antes y después, o ahora, o en tal fecha y ahora, bueno, en fin, es esa capacidad de decisión que tiene la gente que realmente tiene un sobrepeso, una obesidad de decir, bueno, hasta aquí. El compromiso es conmigo, lo voy a hacer, porque no hay nada que cueste más, diría yo, que bajar de peso. Tiene un montón de implicaciones, de esfuerzos, de renuncias, de cambios, pero quienes logran tomar esa decisión con convicción y lo logran, valga la redundancia, son de admirar. Así, pues, no lo hace ver este video, que por ir tras un sueño, lo logró. Ahí está. Come como quien quiera ser. Es el mensaje. Is videa vedadusainvist. Es que la alemana. Sí, come como ese, como quisieras ser. Como ese que tú quisieras ser. Ese que tú quisieras ser. Pues, ahí está. Nos conectamos con este video y nos vamos de una vez con nuestra vida real en Paso a Paso, que como el del video, llegó volando aquí a nuestro estudio. Ya está aquí con nosotros la vida real. Bienvenida, Isabel Bonfante. ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien. Gusto. Usted es mamá de Juanita Calle, que tiene nueve años. Sí, sí. Perfecto. Llegó volando y con cuántos kilos menos. En ese peso llevo seis kilos ya. Bien. Empecemos, pues, como de atrás para adelante, para conocer un poco la historia. Que hoy hablamos de obesidad gestacional. Asumimos entonces que toda esta historia del sobrepeso comenzó durante el embarazo. Sí. De Juanita. Sí. Es decir, hace nueve años. ¿Qué pasó? Sí. Pues, empecé. Desde antes, incluso quedar en embarazo. ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo era tu dieta? ¿Cómo era tu rutina? No, no. Yo era deportista. Yo era deportista y, pues, nunca fui flaquita. Pero sí tenía un peso, pues, normal y estable para lo que, para las condiciones que me pedían. Y ya, pues, cuando me callé, quedé en embarazo. ¿Qué deporte hacías, perdón? Jugaba softball. Ok. Pues, como para ubicar con texturas. Sí. O sea, no. Delgado no. Sí. Entonces, empecé, pues, como el embarazo normal y muy consentida. Me regalaban mucho malta y chocorramo, malta y rosquitas, que porque la malta ayudaba mucho, es que para la lactosa. Entonces, sí, comía normal, comía, me daba mucho gusto todo. Subí muchísimo, muchísimo, muchísimo el embarazo. ¿Muchísimo es cuánto? 20, 21 kilos. Ok. Y sentías lo que yo decía ahora, durante esa época, es como que uno tiene disculpas, como que no le preocupa, porque sabe que hay un motivo por el cual está pasado de peso. Sí. A mí realmente, pues, no me importó. Yo dije, no, pues, es que yo voy a tener una niña, va a ser muy sana, muy aliviadita. Y digo, y ya, pues, uno baja. Pues, nunca me preocupó, pues, el subir de peso, porque después bajo. Y con el cuento de que uno, entre más lacte, más baja, a mí no me consideró. Ahí, ahí se respondía. Pero, Isabel, ¿empezaste a subir de peso muy pronto en el embarazo? Sí, mucho. A los, pues, eso cada mes, cada mes y medio le hacían unos controles y yo ya estaba, pues, pasadita de peso. O sea, siempre estaba... ¿Cómo en qué mes te dijeron, no, esto está ya despasado? En el cuarto mes ya tenía el aumento que tenía supuestamente para todo el embarazo. ¿Cuarto mes? En el cuarto mes. Entonces, fue complicado porque no coma, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Y yo decía, pues, no. Realmente, pues, ni volví. Dije, no, ya después veo cómo hago, pero me tengo que alimentar bien. Entonces, sí, pues, uno coge como más conciencia a comer más verduras, a comer, o sea, comida más sana. Pero realmente, pues, sí, yo seguía subiendo y subiendo. ¿Exámenes, controles extras, algunos cuidados de más allá de la alimentación? Sí, pues, me hacían muchos exámenes, pero, pues, estaba bien. O sea, con mucho peso, pero estaba bien. ¿Pero te hablabas de riesgos en algún momento? ¿En algún momento del embarazo? Bueno, sí, ya en el octavo mes, ya casi, en el último mes, prácticamente, se me estaban hinchando mucho los pies por el peso. Entonces, pues, sí, le mandaron a uno, pues, como a caminar y hacer un poco, pues, como más de ejercicio. Pero, pero no hubo ningún, pues, como problema. Al cuarto mes que ya se detectó, digamos, ese sobrepeso, e hiciste un poco de conciencia sobre el tema, sobre todo la alimentación. ¿Se detuvo un poco la ganancia de peso o igual siguió disparada? O sea, ya era un problema más como metabólico y ahorita lo hablamos con el experto. ¿O sí estaba directamente relacionado con los hábitos? Pues, digo que las dos. Yo digo que también, pues, uno de todas maneras se alimenta bien, pero uno sigue ganando peso y mucho. Entonces, sí, yo pienso que eso fue lo que me pasó. Con los riesgos frecuentes de un sobrepeso o de la obesidad gestacional, hablamos de una diabetes gestacional, la preeclampsia, la presión arterial, nada de eso. Pues, en un momento me dio, o sea, no me dio, me incapacitaron por el tema de la preeclampsia. No la tenía, pero estaba, pues, como muy próxima. Entonces, mi médico en ese momento me dijo, hagamos un pare, porque yo, pues, me dediqué, fue a trabajar, porque yo digo, tengo que estar súper para que ya el último tiempito, ya yo pueda ser como más tranquila y ya haber entregado, pues, como toda la parte laboral. Entonces, ya. ¿Presión de la familia? ¿Sentiste en algún momento durante ese estado, cuando te veías ya más, más obesa, o la asumiste bien, tranquila? Ah, muy tranquila. Sí. Sí, todo el mundo era, ay, pues, estás como pesadita. Esa barriga como está de grande, y fuera de eso, pues, la gente también, hay veces como un poco imprudente. Indelicadita más bien. Indelicadita más bien. Hay veces. Sí, y mucho fue en la parte donde, pues, dije, sí está, me siento como un poquito mal, porque cuando iba a los controles, pues, los prenatales, que son, pues, todas las mujeres en embarazo, y supuestamente todas estamos en el mismo tiempo, resulta que eran todas muy flaquitas, o sea, una barriguita muy pequeña, y yo era así, y la barriga era gigante. Entonces, ahí sí, ya lo vas a tener. Ya lo vas a tener, y yo. Típico. Se nos colorea el tercer trimestre. Vamos a ir a la línea, porque está Soraya con nosotros, 268-6033, mamá de Brian y Saray. Soraya, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, bien, y ustedes, los felicito por el programa que tienen. Muchas gracias, Soraya. ¿Qué edades tienen tus hijos? Brian tiene 16 años, y Saray tiene 6 añitos. Perfecto. ¿Qué nos tienes que aportar a nuestro tema de hoy? ¿Inquietud, experiencia? Bueno, me parece que el tema está muy interesante, porque yo, en el embarazo de Brian, yo pesaba 45 kilos, y, pues, en el embarazo de él no subí mucho de peso. Y quedé en el embarazo de la niña, y también pesaba 45 kilos, y terminé pesando 82 kilos. ¿Qué? El doble, casi. Y ha sido muy duro, pues, como rebajar de peso, pero, como dice nuestra televidente, en fin, uno, pues, como tiene la obligación de un bebé, todo, entonces, a uno no le importa el comer, sino en el alimentarse, alimentarse, y después nos vienen las complicaciones. Saray, pero, Tapo, ¿qué complicaciones, más allá, obviamente, del impacto emocional que debes sentir, qué complicaciones tuviste, o por qué tu ganancia tan exagerada de peso? ¿Doblaste casi que tu peso? Porque tuve una, como te dijera, yo estuve con el doctor Manotas, y él es un ginecocetra muy conocido en la ciudad de Medellín, y me mandó a tomar unas pastillitas que se llamaban Natelli, y esas pastillitas ayudaron mucho también a que yo comiera demasiado, y que me alimentara de todo lo que viera por ahí como el ratoncito. Entonces, eso me ayudó mucho a que subiera demasiado de peso, y las complicaciones en el embarazo de Saray fueron muy duras, porque fue un embarazo muy traumático, un parto demasiado traumático, porque ella fue tan gorda que me tuvieron que dislocar la pelvis para que pudiera tener paso la niña al salir. Dios mío, y Saray, ¿qué ha pasado seis años después? Saray, ha sido una niña muy saludable, ha sido una niña extremadamente gordita, ha estado en proceso de sana alimentación, pero en ese momento la niña está con su problemita de reflujo, pero es una niña muy sana, gracias a Dios, igual que el hermanito. También ha sido un niño que tuvo reflujo en tercer grado, prácticamente un cáncer, pero también es un niño muy saludable. ¿Y tú? Y yo, pues ahí, gordita, pero ahí vamos con ejercicio. ¿Pero cuánto has logrado bajar, o estás cerca de tu peso, o ni se parece al anterior? No, ni se parece, porque en este momento estoy pesando, todavía estoy entre los 60 y 65 kilos. Ok, ¿lactaste? Sí, lacté hasta los tres meses, porque mi alimentación, debido a tantas enfermedades que nos di complicaciones en el embarazo, les ayudaba mucho con el problema del reflujo. Entonces, no tuve, pues, como tampoco ese proceso de alimentarlos tanto tiempo. Ok, muy bien, Soraya, muchísimas gracias por compartir tu historia, pues un caso realmente impactante, doblar casi que el peso. Debe ser un impacto, claro, las complicaciones asociadas, además del impacto, claro, eso es irreconocible, una persona completamente distinta antes y después. Y ya va a venir nuestro especialista, también para que toquemos este tema, de si es posible realmente recuperar ese metabolismo, o si hay una falla ya crónica, o qué es lo que ocurre finalmente cuando hay estos excesos de peso durante la gestación. ¿Nació I? I quedé igualita. ¿Como si no hubiera nacido? Casi, realmente, pues, kilo y medio, dos kilos, y quedé igual. Entonces, al mes seguí, pues, al consejo que él acte para que pueda bajar de peso, pero no, entonces ya, ya estoy, me relajé, llegué, ya. Una buena faja y mucha actitud. ¿Y por qué nueve años después decidiste empezar con el proceso? No, yo sí empecé después intentar mucho, sí, muchos, muchos intentos de bajar un poco más de peso, pero realmente lo que bajaba eran cuatro kilos, de ahí no bajaba más. Entonces, realmente el sacrificio era mucho, mucho esfuerzo. ¿Y te hicieron estudios para saber qué era lo que pasaba, por qué te frenabas? Realmente el estudio no fue, pues, como el ideal, sino hasta ahora. Entonces, por eso es que me siento, pues, muy contenta en ese momento y, pues, sí, muy, o sea, muy contenta, pues. ¿Encontraron la causa? Sí, 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 el doctor ya me dijo que era, ay, se me pasó. Extraño, pues, ¿alguna razón? No, 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 es el metabolismo. Entonces, tolerancia a la lactosa, no, a la azúcar. Allí está el doctor, soplen. A la azúcar, doctor, soplen, soplen, tolerancia a la azúcar. Es una condición especial. Resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina. Entonces, me he hecho muchos exámenes y nunca me habían dicho eso. ¿Y es posible que eso se haya desarrollado durante la gestación? No, no sé. ¿No te ha retrocedido hasta allá? No, sí, no sé. Lo importante es que ahora cambio de hábitos y la cosa está funcionando. Sí, sí, mucho. En medio de que no te haya importado como mucho, así obsesivamente, pues, hoy estás contenta, estás tranquila y ya sí estás como motivada. Sí, muy contenta porque de todas maneras el esfuerzo se ve, la dedicación se ve, el compromiso se ve. Y fuera de eso, pues, de que estamos con un equipo muy bueno, un equipo de trabajo médico muy bueno, que nos apoyan pues todo el tiempo. Hay momentos en que ahí, pues, uno tiene dificultades como con alguna alimentación, alguna reacción y eso y siempre están pues como atentos a apoyarnos en el tema. Entonces, pienso que estoy donde es. Perfecto, y como ella está donde es, ya viene el que es. Sí, vamos a ir a la pausa y nosotros ya regresamos. Gracias, muchas gracias por compartir la historia. Hoy hablamos de obesidad gestacional. Lástima, Leito, que usted no tenga esa disculpa. Lástima, no, pero tengo mayores opciones. Pues, no sé, lo mío será resistencia que al dulce. Yo no me resisto al dulce. Vamos al dato a la pausa y ya volvemos en paso a paso. La obesidad en el embarazo es un conflicto para la salud pública, pues incrementa los riesgos obstétricos y neonatales. El sobrepeso en la mujer en edad fértil ha aumentado el doble en los últimos 30 años. Y el número de gestantes con obesidad también se encuentra en aumento. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Así le pasa a muchos, más grandecitos. Empiezan a llorar, le dan comidita ahí, el dulcecito, el postrecito y ahí vamos. Y después lloran por lo comido. Y después lloran por lo comido. Ahí está el problema. Ustedes, sus pequeñitos, también pueden estar en nuestro mamarazzi de paso a paso enviando sus videos, fotografías y grandecitas pequeñitas a pasoapaso. Hoy hablamos de obesidad gestacional, obesidad gestacional. Y ya está con nosotros el experto en Paso a Paso. Casi me meto en la gorda. El doctor Ricardo Rosero. Doctor, bienvenido nuevamente a Paso a Paso. Doctor, bienvenido. Doctor endocrino. Aquí estamos ya separando cita y todo. Del Centro de Obesidad, Dismetabolismo y Deportes de la Clínica de las Américas. Lo oí bien, dismetabolismo. Así mismo es. Término raro para muchos de nosotros. Pues aclaremos, lo metabolismo y dismetabolismo, ¿son antónimos? No, ese dis, básicamente, habla de una alteración que no ha generado todavía un daño manifiesto en la enfermedad. Son cambios muy sutiles que se pueden detectar a tiempo y son 100% reversibles. ¿Los daños en el metabolismo son reversibles o no todos? La mayoría de ellos, en un adecuado momento diagnóstico, son reversibles. Ok. Sí, entonces en eso sí estamos claros. Hoy nuestro tema concretamente es la obesidad gestacional. ¿A qué hace alusión o cuándo es obesidad gestacional? ¿Cuáles son los parámetros desde o a partir de los cuales se habla de obesidad gestacional? Mira, el término como tal es una entidad muy compleja porque a diferencia de otras enfermedades que se pueden encontrar de aparición durante la gestación, este usualmente viene precedido a la gestación. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto una mujer estaba pesando antes de la gestación? Luego estaba en sobrepeso, estaba en obesidad, entra en gestación y entonces ¿cómo le voy a hacer ese mantenimiento durante todo ese embarazo para evitar complicaciones? Ustedes lo mencionaban previamente, el gran problema es que en Colombia el 56% de nuestra población está entre en sobrepeso y más o menos un 18 o 20% está en obesidad. Luego esas personas que se embarazan... ¿56 en obesidad? 56 en sobrepeso. 18 y 20 a obesidad. Entonces esas personas que se embarazan muchas veces no tienen los cuidados previos para embarazar, sino que pues pasó y ya y lo que tú decías con Isabel, vamos ganando. Luego no es que aparece súbitamente, hay casos pues como quien nos llamó que casi que duplicó... Exacto, quien duplicó, pero lo usual es llegan a un estado previo de sobrepeso u obesidad y gestan. Es el problema. ¿Por qué es tan importante diagnosticarlo? Por las complicaciones que tiene, tanto para la mamá como para el hijo, durante el embarazo, durante el parto y posteriormente. Fíjate lo que nos decía, que es algo súper característico, que es que mi niña está gordita y ella sí ha tenido que luchar con ese problema del peso. Entonces eso es casi que una estrategia temprana para evitar complicaciones. Ok. ¿Qué hace la diferencia entonces si básicamente la causa es porque llegan obesas a la gestación? ¿Qué hace la diferencia entre esta obesidad previa y esta que concretamente se llama gestacional? Nada más la diferencia es que estás embarazada. Estás embarazada. Punto. Pero es la misma obesidad. Claro, a mí como médico me pone el, digamos, ciertos parámetros para hacerle seguimiento. Entonces si es que llega con sobrepeso, ¿cuánto debe ganar? Si llega con obesidad, ¿cuánto tiene que ganar? Y si llega de pronto baja de peso o normopeso, ¿cuánto tiene que ganar? Porque obviamente esto es terreno más que todo de los que hacen control prenatal, gestacional, médicos generales o ginecólogos que están muy pendientes. Tristemente cuando nos llega de endocrinología ya es cuando es algo que ya está afectando el metabolismo per se. Vamos a la línea. Vamos a la línea porque es que ahí está Lady 268-6033, mamá de Andrés Felipe. Lady, bienvenida. Hola Leo, buenas tardes nuevamente. Qué rico y hoy me gusta. No tengo el problema de obesidad, pero quiero hablar con el médico porque yo tengo ese el contrario. O tuve el contrario. Como lo dijo él, lo acabo de decir. Cuando yo empecé embarazo tenía mi peso ideal de 50 kilos. Cuando empecé control. ¿Cuánto mides, perdón Lady? Uno sesenta. Cuando ya empecé el control, tenía en el primer mes de embarazo 42 kilos. ¿Habías vomitado, náuseas y demás síntomas de embarazo? No comía. Todo lo que comía lo vomitaba. Siguió, me empezaron todos los tratamientos, nutricionista. Me empezaron una dieta a base de carbohidratos grandísima para que aumentara. No aumenté, sino cuatro kilos en cinco meses. Llegué a mi final de embarazo, que tuve problemas, complicaciones. Casi me da preeclampsia, pero porque no tenía todo el peso suficiente. Llegué a mi final de embarazo con 48 kilos. Mi niño casi queda en la incubadora por bajo de peso. Y esta es la edad de que yo todavía lo alimento, como ustedes ya lo saben, porque Nora lo dijo y yo lo acepté. Y todavía estoy en estos dos años y medio de que no he subido a mis 50 kilos y mi bebé todavía sigue bajo de peso. Si yo quería preguntarle al experto, ¿yo debo solicitar en mi EPS una cita con un experto como usted? Enrico, no. Bueno, perdón. Lady, muchas gracias. Interesante el caso, claro, porque sufren tanto las personas obesas como aquellas que no logran ganar peso. Gracias, Lady, por la llamada. Definitivamente sí, estos trastornos, digamos, asociados a la alimentación van en los dos aspectos, tanto los bajo peso como los de ganancia de peso. Y en el caso de Lady, también, ¿qué es la diferencia y por qué se remarca sobre todo en la obesidad y sobrepeso? Por la frecuencia, por la prevalencia tan alta que tenemos. No tenemos tantos casos de desnutrición, todavía la tenemos en algunos departamentos, pero no es tan frecuente. ¿Ese es el opuesto de obesidad, desnutrición? Sí, bajo peso y desnutrición, de acuerdo a unas tablas que están establecidas de, como tú preguntabas, talla y peso. Entonces, lo que hay que determinar, evidentemente lo que se mostró ahí, que creo que lo fuiste encaminando perfecto, de la hiperemesis gravídica, que es ese término en el cual las mujeres no toleran adecuadamente la comida, sí puede generar un impacto muy grande durante la gestación, sobre todo por el riesgo del bebé, y pues ya nos estaba comentando. Nada más para adelantar el futuro, ¿cuál es el punto asociado al bebé que tienen este tipo de pacientes? Que hacen o reganancias posteriores o hacen alteraciones en el crecimiento. O sea, compensan de alguna manera. O compensan o sobrecompensan. Entonces, son pacientes que de pronto van quedando bajitos para la edad y después estiran, o simplemente nunca hacen ese catch-up y terminan teniendo problemas de entalla, o posteriormente empiezan a desarrollar más trastornos de peso. Para tu niño, si es que está bajo de peso, lo mejor sí es acudir donde un pediatra o un endocrino pediatra, que puedan ayudar sobre todo a ir compensando y alcanzar esas curvas de crecimiento que manejan niños. Y ella, exactamente, lo que hay que definir es qué es lo que está pasando en ese metabolismo. Cara a qué. Muchas veces nosotros hacemos alusión, peso es igual a báscula. La báscula es un criterio muy grueso, no es el único. Y uno quisiera ver sobre todo cómo está la composición corporal. Cuánto es exceso de grasa, cuánto es exceso de músculo o deficiencia de músculo. Y uno, de acuerdo a eso, puede definitivamente hacer los exámenes adecuados para ver si es que hay alguna alteración, inclusive en absorción de alimentos, y establecer una dieta adecuada para ganancia de peso. Porque a veces pasa lo que nos decía, que simplemente gane peso es meterle mucha vitamina y muchos carbohidratos, y nos pasamos rápidamente al exceso de grasa, teniendo todavía normo peso. Y eso a veces es como muy difícil. Entender por qué uno dice, no, pues que yo estoy bien de peso, pero me siento mal. Y ese me siento mal es que estoy lleno de grasa. Entonces, en eso sí es muy prudente que vayas a la institución prestada de salud que tú tengas, y si pidas una cita, puede ser con medicina interna, con nutrición o con endocrinología. Genial la recomendación. La demonia es exceso de músculo en las piernas. Sí, yo sé. Pues que estaba preguntando, ¿qué será exceso de músculo o qué será obesidad pierna nacional? Yo, ¿por qué cree que estoy solicitando una cita por aquí? Eso es músculo, eso es puro músculo. No se preocupe. Mientras sea músculo está perfecto. Pero hay manera de disminuirlo, bueno, eso lo hablamos en consulta. Teniendo en cuenta nuestro tema y lo que teníamos hablando, cuando una paciente llega en edad gestacional, con algún trastorno, digamos, en su peso, nos estabas diciendo, yo hago una evaluación, dependiendo de con cuánto peso llegue, le digo lo que puede subir para un embarazo saludable es tanto, y mi pregunta es, ¿no hay entonces un peso estándar? Como siempre le dicen a uno, no, uno debe subir máximo 14 kilos en el embarazo, eso depende de cada persona y cómo llegue cada mamá a su gestación. Bueno, y tal cual, así mismo. Y se dividen en esos cuatro grupos que mencioné, los que están bajos de peso, los que están normo peso, en sobrepeso y en obesidad. Eso está estandarizado en las guías en medicina, sobre todo en la parte obstétrica, casi que uno está hablando en los que están bajo peso, uno puede llegar a ganar hasta 18 kilos durante esos nueve meses. Los que están en normo peso... ¿Y es recomendable los que están bajo de peso, incluso que suban más? No, 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 los que están bajo de peso. Sí, por eso los que están bajos de peso... Tiene que llegar. ¿Por qué pasa lo que nos estaba comentando nuestra anterior televidente, que empiezan a tener problemas también por bajo peso, tanto para el bebé como para ella? Los que están en normo peso, uno habla entre 8 a 12 kilos. Los que están en sobrepeso, entre 6 hasta 11 kilos. Algunas otras guías dicen 10 kilos de ganancia. Y los que están en obesidad, llegan a obesidad, tienen que alcanzar entre 5 a 6 kilos máximo. ¿Esa ganancia de kilos durante el embarazo, qué es? Pues porque nace el bebé y pesa máximo 3 kilos y uno dice, ¿de dónde diablos está el resto? O pues ya salieron 3 kilos de mí, pero ¿y el resto? ¿Qué es todo eso que uno sube? La ganancia ojalá sea muy asociada en el segundo y tercer trimestre. Las ganancias en el primer trimestre son las que más nos tienen a nosotros temor. ¿Por qué? Porque ese primer trimestre es una casi que sobredosis, entre comillas, de hormonas que están haciendo todo su trabajo para que el bebé pueda seguir su buen camino. Luego, eso es lo que más se desarrolla con problemas de azúcar y la alteración de la insulina en ese estado. Luego, eso es lo que casi que me determina a mí cuánto va a ganar. Fíjate lo que decía Isabel, que casi que ganó un mes, dos meses, ya estaba de una vez yendo ya pilas que ganó todo. ¿Cierto? Sobre todo porque el bebé está muy pequeñito todavía. Hay casi que en ese periodo se determina qué va a crecer. Después, en el segundo trimestre empezamos a hablar de órganos. Y solo hasta el tercer trimestre es que empezamos a ganar peso el bebé como tal. Claro, todavía hay un peso que no está relacionado con el bebé. Exacto, entonces en eso es ojalá esa ganancia que es mayor asociado en el último trimestre porque hay un peso asociado al bebé con el líquido amniótico y algo de ganancia en peso. Para eso, ¿cómo se logra diferenciar? A través de diferentes herramientas que uno puede ver composición y evidentemente la ecografía que hacen en el control prenatal para ver cómo está creciendo el bebé, cómo está el líquido amniótico, si es que el bebé se está quedando muy chiquito o incluso está muy grande. Todo eso sí se puede cuantificar. A veces nuestra limitante termina siendo es qué tan juiciosos son los pacientes para ese control o a veces inclusive en otros médicos para recomendar ese tipo de controles a nuestros pacientes. Doctor, pero se me ocurre una pregunta aquí, oyendo el caso de Leidy y de Soraya, ¿qué tanto se puede determinar si los hijos van a heredar de las mamás esa condición o ese trastorno que tienen en el metabolismo o en su cuerpo? Es una excelente pregunta, Leo, porque eso se llama epigenética. Y es todo lo que yo hice como papá, como más sobre todo como mamá, para heredar o generar algunas alteraciones metabólicas en mi bebé. No se puede cuantificar. No tenemos hoy... No, es que... Porque tu mamá es así, entonces... Es una lotería. Sí, pero sí hay unos factores que además de ese influjo paternal, también está asociado en hábitos de estilo de vida, está en el ambiente, en el estrés. ¿Qué tenemos hoy? Si ese niñito como tal nace en este momento con macrosomía o está muy grande, digamos, para la edad y persiste en eso hasta los dos años, siendo un niñito gordito, que es el encanto de las abuelas, el niñito gordito de los dos años tiene el 20% de riesgo de ser un adulto obeso. Si es que ese niño llega hasta los 6, 7 años siendo en exceso de peso u obeso, tiene 78% de ser un adulto obeso. Luego, a veces tiene... No, 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 es que yo no tengo ningún problema porque yo toda mi vida fui flaco y eso casi que toda la vida es la adolescencia porque tiene el estirón y después no, empecé a trabajar y me engordé. Sí, pero ¿cómo estuvo tus hábitos alimentarios? ¿Cómo pesaste? ¿Cuánto pesaste al nacer? ¿Cómo fueron tus primeros 7 años? Que son esa ventana que nos determina a nosotros casi que nuestro futuro carapé. O sea, arrastramos toda una herencia metabólica, por decirlo así, un recuerdo metabólico. Pero me acaba de dar un término fabuloso. Para el que esté obeso, para cuando uno esté, pasa ahí todo el kilo, uno no está gordo, uno está macrosómico. Vamos a ir a la línea, 268-6033. María Eugenia está ahí, abuela de Adrián. María Eugenia, bienvenida, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta o tu experiencia, María Eugenia? A ver, lo que pasa es que yo soy abuela de Adrián. La niña, la mamá de Adrián, ha sido una niña pues que ha sido bajita de peso. El niño nació de 37 semanas más una. Y entonces, ahorita el niño estuvo muy enfermo la semana pasada. No, pero siempre pues que hemos ido donde el pediatra y donde las nutricionistas y todo, el niño siempre lo encuentran pues bajito de peso. Lo que pasa es que la niña, la niña mía también fue pues bajita de peso siempre y muy pequeña, la mamá del niño. Y entonces, los médicos, las nutricionistas pues lo quieren ver como gordo y grande. El niño, el niño cuando nació, nació pesando 2.440 gramos. Lo tuvimos que cangurear porque, lo tuvimos que cangurear pues por lo que nació prematuro. Lo metieron al programa de canguro y lo tuvieron pues hay un año. El niño, las nutricionistas pues lo quieren ver gordo y grande y nosotros desde que el niño estaba en el vientre sabíamos que era un bebé pequeño. Porque allá le decían, usted sabe que es un bebé pequeño, que viene un bebé pequeño y nosotros pues le decíamos que sí. Y ahorita, la semana pasada estuvo muy enfermito de llaguitas en la boca y mucha fiebre. El martes tuvo una cita de crecimiento y desarrollo y la doctora pues sin mirar la tabla de control del niño, le dijo a la mamá, la mandó pues para urgencias a que le tomaran exámenes al niño, que porque el niño ya estaba desnutrido. Pues la mamá mismo se puso a llorar. Entonces, a ver el médico, ¿qué nos puede decir? Porque el niño, el niño pues el niño come de todo, es de muy buen comer y de todo, pero el niño siempre ha sido un poquito bajito de peso, pero nosotros decimos que puede ser por herencia de la mamá. Incluso el pediatra del programa Canguro le dijo a ella, no al niño hay que dejarlo, que crezca a su medida después de que él haga sus actividades normales, aunque yo veo que el niño hace más de las actividades que debía de hacer para la edad que tiene. Entonces, a ver el especialista, ¿qué nos puede decir? Mario Eugenia, muchísimas gracias. Volvemos al tema de la epigenética. O no necesariamente. Podría ser, bueno, aquí hay que dejar algo. Yo soy endocrino de adultos, ¿cierto? Trabajo con la doctora Jaramillo, que es especialista en niños, sobre todo en este tipo de trastornos, que es endocrina pediatra. Luego voy a hacer algo de usurpación de sus créditos para responder esta pregunta. Y básicamente lo que hay que definir ahí sí puede ser saber primero cómo está esa talla asociado a los familiares, ¿cierto? Lo que es decir, son chiquitos, no esperemos un danés que nos salga por ahí, ¿cierto? Y sí, lo importante en este tipo de niños es ver cómo va creciendo, cómo es la ganancia en talla, cómo es la ganancia en peso, y sobre todo en sus perímetros, para decir que sí está teniendo un adecuado crecimiento. Es un niño que tuvo, lo que me llamó la atención es que en principio fue a término, 37 semanas más uno, fue a término, pero tuvo alteraciones y estuvo en plan canguro. Luego esos niños que están en plan canguro sí hacen una, se demoran mucho más en coger ese tipo de pesos. Luego, yo creería y queriendo ser muy neutro, hay que estar muy atento a dos esferas. Para nosotros en medicina, todo lo que sea maltrato al niño, al infante y a las mujeres es una urgencia. Si yo, entendiendo todo el panorama en el cual hay un buen grupo familiar, está todo dado, pero hay bajo peso, tengo la obligación legal de reportarlo. Por eso es que de pronto dicen vaya a urgencias y se dramatiza un poquito más. De pronto puede ser por la no comunicación, pero es algo que tiene que hacerse en Colombia, lo cual realmente yo me siento muy orgulloso que pasen en Colombia. Ahora bien, a veces sí los especialistas, los pediatras y los endocrinos pediatras manejan mucho mejor esos temas y pueden ir viendo ese crecimiento paulatino. Cuando uno cambia mucho de médico, a veces sí hay diversos conceptos. Pues me parece entonces que tomamos nota de la compañera del doctor para traerla y hablar, por ejemplo, de nutrición infantil, que nunca lo hemos hecho. Hemos hecho obesidad infantil, pero no hemos hecho el opuesto y se vale traerlo al set de paso a paso. Volviendo a esto con el tema de los hábitos, que definitivamente está absolutamente relacionado a si haya algunas fallas metabólicas, la alimentación es clave. ¿Qué tan cierto es que uno hereda los gustos alimenticios a ese bebé en desarrollo y también muy dependiendo del trimestre? No sé si tenga que ver con cuando empieza a desarrollarse el sentido del gusto, esto de la adicción al dulce, que es no sé cuántas veces mayor al de la cocaína. Bueno, en fin, tantos estudios y tantos datos que uno recibe hoy. Qué bueno que mencione eso. Sí, son siete veces más poderosos los receptores de azúcar refinados que a heroína, como tal, como bien dices. Entonces, la palatividad, que es esa sensación y esos dulces, es algo que uno enseña. Más que uno pasa a través de la barrera hematoplasentaria, o sea, ¿qué significa? Yo puedo comer chicharrón, al niño le pasa chicharrón, le pasa nada más la energía proveniente de ese tipo de grasas. ¿No perciben sabores? No. Ok. Luego, ¿cómo yo introduzco los sabores? ¿En qué tiempo? ¿En qué tipo? Por ejemplo, las texturas, cómo está el desarrollo, es lo que a mí me genera lo que tú estás hablando. Muchas veces, sobre todo en este momento en donde las mamás son, a veces por obligación, tienen que trabajar tanto y dejan a cargo de otras personas, sobre todo las abuelas, yo creo que en la vida están es para malcriar, y con mucho amor, no estoy hablando de nada malo, entonces, hombre, ya educaron a sus hijos, a los nietos lo van a malcriar, entonces le dan todo lo que quieran, que pobrecito, que le gusta, y ahí empezamos a generar esos tipos de alteraciones, porque los niños hay que ser constantes. Yo tengo una vida real aquí con este tema, toma nota, porque alguna vez me contactó una empresa de paletas saludables, de remolacha, de brócoli, unos sabores súper extraños, que realmente sabían muy rico, para que los probara con mis hijos, y obviamente contara la experiencia, y yo pues obviamente les di las paletas, y cuando me llamaron a hacer como retroalimentación de, oye, ¿cómo te fue? Y yo les dije, mira, a mí, a mí me encantaron, pero si tú quieres buscar como influenciadores que tengan niños, tienes que buscar unos que estén en proceso de introducción de alimentación complementaria, porque los míos ya me los tiré en la playa con 20 mil paletas de las otras, o sea, no había poder humano que les hiciera gustar una paleta de remolachas y ya habían probado las otras, entonces yo, pues, muy honestamente le dije, no soy yo tu perfil, pues, mis hijos no son tu perfil, porque yo ya me los tiré prácticamente. Una paleta de limón, una de brócoli, un frío, un frío, un frío. Pero claro, o sea, si uno empieza con esa conciencia desde la alimentación complementaria, uno logra grandes cosas, pero de resto, la cosa se complica. Mira, en el centro tenemos experiencia, vuelvo, insisto, en cuanto a Adriana, que hay ciertos puntos claves en los niños de ir incorporando vegetales y frutas, que a veces es lo más difícil, y tal cual como tú dices, o sea, simplemente es cómo lo vamos incorporando, y a veces sí es muy lúdico la comida, cómo los podemos ir mezclando entre comida y comida para darle ese mejor contexto de sabores y texturas. Nos falta un poco abordar el tema de las enfermedades asociadas o que se desprenden de, se desarrollan a causa de una obesidad gestacional, tema que hablaremos después del corte, al que nos vamos con nuestras Grandesitas Pequeñitas. Grandesitas Pequeñitas, dijo la mamá. Ay, Martín, ¿qué te pasó en la rodilla? Te aporreaste. No, mamá, es que me mordió un marrano. Cuando lo mordió, ¡ay, ay, 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 ay! Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. ¡Gracias! María José, Samuel, Juan José y unos visitantes aquí en nuestro Tour Telemedellín que están viendo en vivo la realización de nuestro programa, están ahí en nuestro mamarazzi, pero además vamos a hacer un saludo muy especial para Ismael García, que está hoy cumpliendo cuatro años, Mónica. ¡Feliz cumpleaños a Ismael! Sus papás son fieles televidentes de paso a paso, nos han sugerido un tema en el que estamos trabajando, por lo pronto le mandamos un fuerte abrazo y que cumpla muchos más. Ismael, pilas con las groserías, pilas, yo sé por qué se lo digo Ismael, un abrazo muy grande, aquí se ríen porque ya conocen la historia, pero sí, nos pasa mucho, ¿y entonces qué hacemos? Lo conversaremos aquí en paso a paso. Nos fuimos al corte, doctor, planteando esto de las enfermedades asociadas a la obesidad gestacional, que va mucho más allá del perímetro, del peso, del cambio de talla, etc. ¿Cuáles son verdaderamente los riesgos a los que se enfrenta una madre gestante en estado de obesidad? Entonces hay que dividirlos para responder en los de la madre propiamente y los del bebé. Genial. Y de ahí hay que dividirlos durante el parto y a largo plazo. Entonces vamos a empezar con los de la mamá. Durante el parto, una mujer que llegue a un grado de obesidad, los principales problemas van a ser con alumbramiento, o sea, la alteración o la salida, digamos, de la placenta como tal, alteraciones en sangrado. Y normalmente por alteraciones de canal pueden ser susceptibles de tener más necesidades necesarias y con eso pueden haber más infecciones del sitio de la cirugía, pues de la incisión como tal. Eso es propio al momento del parto. Ahora, fuera de esto, durante la gestación pueden entrar, como bien dijiste al principio, en preeclampsia, que son problemas de la tensión arterial. Lo que nos contaba Isabel, para mí sí creo que fue una preeclampsia brutal. El edema es uno de los principales síntomas. La diabetes gestacional, que ya se había hablado en este mismo programa, alteraciones propias de colesterol, o sea, de azúcar, perdón, de lípidos. Y alteraciones emocionales, ¿cierto? Sobre todo son más propensas a sufrir de ansiedad y depresión. Y a largo plazo, entonces, terminan siendo más propensas a terminar siendo obesas, diabéticas, problemas de colesterol, problemas de riñón, problemas de corazón y problemas emocionales. Del bebé. Alteraciones en la salida, en la canal del parto, sobre todo por el tamaño, lo que hablábamos de la macrosomía, que es del bebé. También, alteraciones por ese mismo tamaño de respiración y neurológicas en adaptación del bebé, que pueden llegar hasta problemas de hipoglucemia o baja de azúcar. Y a largo plazo, son niños que tienden a tener mayores alteraciones, sobre todo de peso. O sea, son niños que van a tener más chance de ser obesos que otros sin ese tipo de problema. Entonces, ahí, cuando ustedes pueden ver, inclusive hay textos que hablan que hasta el 3% de las mamás obesas pueden tener complicaciones hasta de muerte durante el parto. Pero ya, digamos, son grupos muy bien. Pero bueno, esas son las consecuencias. ¿Todo esto se puede prevenir? Sí, se puede prevenir. Sí, se puede prevenir. ¿Y se puede revertir? También se puede revertir. Cada vez es más fuerte, pero la prevención, sobre todo, es programarse. ¿Cierto? Entendiendo que en pareja la concepción es un acto en el cual uno debería estar 100% abierto, pero para eso mismo uno tiene que prepararse. Entonces, ir al médico adecuadamente, mantener una adecuada alimentación, prepararse para, sobre todo, buscar esos micronutrientes que son adecuados para una gestación. Por ejemplo, doctor, si puede programarse ese embarazo, lo ideal sería buscar primero ese peso ideal de la mamá antes de pensar en hacer la tarea, como decimos nosotros. Literal, eso es lo ideal, ¿cierto? Y en hábitos, en hábitos. Porque las mujeres saben esos antojos que les dan y uno sí los puede modular de acuerdo a cómo se ha ido alimentando en este tiempo. Doc, nos quedan tal vez dos minuticos, tres minuticos rápidamente para un tema que dejó planteado a nuestra vida real, que me parece supremamente interesante, y es el tema de la lactancia. Como, no sé, acelerador del metabolismo, que ayuda a bajar de peso, que quema calorías, que consume la grasa que aumentamos durante el embarazo. Mito, realidad, ¿qué tiene de cierto? ¿A todas les funciona? ¿A nuestra vida real no? ¿Cómo pasa? Es una realidad cara al gasto calórico. Entonces, casi que de forma macro, para perder peso, uno tiene que estar siempre con un saldo en rojo, en calorías, ¿cierto? Entonces, si yo quiero bajar de peso, simplemente salgo a correr o disminuyo lo que como. Es la única fórmula. Básicamente, desde el punto de vista termodinámico, sí. ¿Qué es lo que pasa con la lactancia? La lactancia genera un aumento en mi gasto calórico, por lo que es producir leche, la succión, toda esa parte que requiere mucho. Luego, sí baja de peso cuando lo asocio a una dieta adecuada, cuando lo asocio a una actividad adecuada. O sea, si yo tomo malta con leche para producir más leche... No. Punto de equilibrio. Exacto. O incluso superávit. Es que, exacto, en muchas partes de Colombia, la dieta a los 40 días casi que es meterle 40 gallinas con todo eso. Y las dejan quietas. Entonces, vos casi que gastas nada más la parte calórica por la lactancia. Luego te quedas quieta, ¿qué más vas a gastar? Y todo el influjo de comida que te están dando, por eso tienden a tener ese problema. Además, la lactancia da mucha hambre. Mucha. Y sobre todo, ojalá uno pudiese hidratar, que es muy importante. Hay ciertos alimentos que sí favorecen la lactancia, pero en general lo que vos decís, o sea, hambre... Y si es que por otro lado están consintiendo... Eso en términos de consumo y gasto. Sí. ¿En términos de alteración del metabolismo? No. No, es algo que estamos como especie diseñados a hacer. Ni lo acelera, ni lo pone más lento. Lo favorece cuando tenemos adecuados hábitos en un todo. Perfecto. No hay una solución mágica acá. Es el componente de todos, que se alinean. Doc, un tema súper apasionante, muy interesante. Muchísimas gracias por volver. Contactaremos a su compañera ya. Pero, por supuesto. Agendémosla. Y una vez que me encanta el tema también, tratar el opuesto, el tema de la desnutrición infantil bien importante. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana. Lo cierto, Moni, es que en la alimentación, tanto para los adultos como para los niños, hay que poner límites. Si no queremos llegar a ser obesos. Pero no solo los límites son el tema de la comida. Hay que saber poner límites. Que además no son un castigo. Además. Y viene Verna Iskandar. Y mañana lo hablamos aquí a las 2 de la tarde. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Gracias por ver el video.